¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy estamos en una colaboración de Delirium por Más Libros Más Libres. Estamos con Marc, Maggi y Robert, y yo, Catalina. Y bueno, hoy el tema que vamos a plantear va a ser si se debe o no se debe separar el arte y el artista. En primer lugar, quiero comentarles a ustedes dos teorías muy importantes que se siguen en este debate. La primera teoría es que se debe contar totalmente con la intención del artista que tiene a la obra, que no se separa. Y la otra teoría es que la obra es por sí misma y que no tiene nada que ver con la intención del artista, sino que son las interpretaciones que tienen las personas en sí mismas. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre estas teorías? ¿Se empieza Marc? ¡Ah, va! Arranca, Marc. La primera, ¿cómo eres? ¿Qué me ha sonado bien? La primera es que se debe respetar sí o sí la intención que tiene el artista con la obra. Sí o sí, o sea, no hay otra interpretación. La única interpretación es lo que piensa el artista sobre la obra. Yo creo que esta yo no te la daría por válida, o sea, no estoy de acuerdo con esto. Básicamente porque hay muchos artistas que lo que intentan es que el lector, o si es un cuadro, pues el espectador, coja su propia teoría de lo que está viendo o de lo que está leyendo. Y básicamente porque así cada uno le da su punto de vista, pero no deja de ser el mismo libro, ¿no? No es lo mismo lo que puede percibir el Magi, el Tatai, o yo, o tú misma. Y creo que eso es bastante importante. Y al final es lo que el autor quiere transmitir, creo yo. Sí, ¿no? Pero esto, perdoneo, esto, quiero decir, lo que es un artista detrás de su... Un artista puede demostrar con su obra, por ejemplo, amor a una persona, pero detrás de su obra puede ser un asesino. Entonces la intencionalidad con la que haya hecho una canción hablando de amor no le quita que sea un asesino, creo yo. O sea, entonces la intencionalidad no veo la relación con lo de la intencionalidad de un artista al crear una obra y sus actuaciones detrás del arte. Bueno, desde mi punto de vista es, yo creo que es importante recalcar la intención que tiene el autor sobre la obra, porque es quien nos da el contexto, la claridad, la profundidad sobre la obra, ¿no? Y eso es lo que tal vez realmente es el artista que nos quería transmitir tal cosa y no llegó bien por otras interpretaciones erróneas o superficiales que se puede tener respecto a la obra. Sí, sí, bueno, pero que el artista haga... O sea, un artista puede hacer una obra, puede ser muy diferente, puede ser muchas cosas, pero es que detrás de la obra hay la persona y no el artista, ¿sabes? Entonces, no veo mucho la relación entre la obra de... O sea, la obra que ha hecho un artista con una intención y luego lo que puede hacer fuera, porque puede también ser diferente, ¿sabes? O sea, que él separa lo que es el artista a lo que es la persona, ¿sabes? Sí, teniendo en cuenta que uno tiene que estar de la mano con el otro, ¿no? Siempre, digo yo. Bueno, pero y cada persona que lo ve desde fuera también lo interpreta de forma diferente, ¿no? Porque al final tú puedes dar a entender una cosa, pero cada mente lo va a asociar con esto, una intención u otra. Pero claro, también depende mucho de qué tipo de arte haga ese artista. Claro, porque... Porque no es lo mismo un director de cine que un fotógrafo que también hace arte o que un pintor. Entonces ahí también cambia mucho. Claro, por ejemplo, hay un ejemplo de un artista que hacía novelas gráficas que lo que hizo en su novela gráfica más popular era como relatar una tortura y un asesinato. Y después ese mismo artista realizó exactamente lo mismo que relataba en su novela gráfica. Entonces, obviamente, en esas condiciones la gente no quiere apoyar porque considera que su contenido y su persona no es moralmente aceptado. No, claro, pero eso va muy de la mano. O sea, es... Primero, relatas sobre cómo matar a una persona y luego lo haces tú. Claro. Pero yo lo veo más desde un punto de vista de... Lo pongo en la música, que es lo que más he visto, el diferenciar el arte de la persona. Hay grupos de música que se dice que han estado con menores y tal, y luego hay sus canciones. Y yo eso lo diferencio. A mí me gustan sus canciones y no respeto que han hecho eso. Claro. Bueno, el tema de Drake, ahora que está saliendo mucho, que se le está culpando... ¿De qué se le culpa a Drake? Es que no estoy muy en... Ah, bueno, se le está culpando de que... De pedofilia, básicamente. Entonces, también está ese caso. Pero, por ejemplo, Chris Brown, que está acusado de violencia a un montón de mujeres. Yo no sé si puedo separar totalmente sus canciones con lo que realmente es él. Porque al final le estoy contribuyendo económicamente, digas o no, a su música, ¿no? Y estoy apoyando en el fondo lo que realmente él es. Sí, pero si vas a una fiesta te la gozas con su canción, posiblemente. Y en ese momento tampoco lo piensas, ¿no? Claro. Digo yo. O sea, hay gente que sigue a estos artistas por, en este caso, de la música. No por sus actos fuera de ellos, que quedan ya a un segundo plan. Pero, al final, no escucháis las canciones de reggaetón y luego las entrevistas a los artistas. Y son todo, pues, viva Dios, viva Jesús, no sé qué. No todos, eh. Arcángel, Anuel, todos estos. Bueno, y luego ves las letras y, bueno, pues, no es la realidad. Claro, también es eso. Y al final es eso. Que al final, muchas veces, la música es un producto. Y tú puedes consumir un producto y tú dices, puedo contribuir económicamente. Muy poco vas a contribuir. O sea, piensa que cada visita tuya vale como 0,0003 euros. Sí, pero igualmente es como que te pesa la conciencia. Bueno, los valores también de cada uno y tal, ¿no? A mí la verdad que cuando escucho búhos, por ejemplo, que presuntamente se les ha acusado muchas veces de este tipo de actos fuera de la música, pues, tampoco me siento mal porque digo, es que está guapo el tema, ¿sabes? No veo por qué juntarlo con lo que hacen ellos fuera. Yo valoro su arte, su forma de expresar. No valoro las personas como son, ¿sabes? Si no es como muy reality show, ¿sabes? Que el artista tiene que llevar como su vida para... No, yo valoro la pieza, no la vida del artista. Claro, yo creo que depende de esto que decías antes, de la conexión realmente que tenga el artista con la obra, ¿no? Porque si es una conexión muy profunda, entonces, obviamente no la voy a apoyar, pero si es una conexión no tan profunda como, por ejemplo, algunas obras de Dalí, aunque sea acusado de Zofílico y demás cosas, hay muchas obras que realmente sí que aprecio, más allá de todo lo que se le acusa. Es que es una bomba, ¿eh, Dalí? Es decir, a mí es de mis pintores favoritos. Y no por eso creo que esté bien lo que hace fuera de la pintura. Bueno, ahora ya no hace nada. Lo bueno que ahora ya no... Lo que hacía, lo que hacía. Pero era muy bomba. Ya, pero al final... No reconozco por qué. Es histórico, Dalí. Sí, pero al final estos actos es tú mismo decides cómo te afectan y si te afectan o no. Claro, es eso. Y al final depende de... A lo mejor a ti te afecta porque tienes más empatía y yo soy más frío y no me afecta. Y ese es el punto. Bueno, pasamos al problema que tiene... Hay un problema, básicamente dos puntos que tiene el separar al artista de su obra, que es el revisionismo histórico y la cultura de la cancelación. El revisionismo histórico básicamente es juzgar cosas que en el pasado se consideraban perfectas y actualmente pues tenemos otro paradigma y no consideramos que estas obras sean correctas, que puede pasar con muchas obras de la literatura y muchas películas también. Entonces, ¿qué opinan del revisionismo histórico? Yo creo que está bien, pero que también hay que ponerse en la óptica del tiempo. Quiero decir, tú puedes ver, por ejemplo, una película que hemos visto los tres, que es la naranja mecánica, que ahora la ves y te parece muy heavy, en el momento también lo era, pero lo ves desde la perspectiva de ese tiempo y entiendes que la película sea así. Claro. Bueno, depende mucho, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que es una combinación de revisionismo histórico y de cancelación que tiene nuestra cultura ahora. porque se quiere pasar todo por un filtro y para decir que todo lo anterior, todo el pasado fue como una especie de que todo está mal y lo único que está bien es lo que está ahora mismo en la actualidad, ¿no? Y por lo tanto pasamos al tema de la cancelación. ¿Y creen que la cancelación puede hacer muy mal a un artista? Hombre, hombre, sí puede hacer mal. Sí, obviamente. Y más, hoy en día todo se cancela. Si yo ahora bebo agua, se cancela porque estoy bebiendo agua. Si no bebo agua, no se cancela. Es como que... Pero creo que también eso va ligado a que hoy en día la opinión cuenta mucho y la opinión lleva a la cancelación. Es decir, si yo opino bien y todo el mundo opina bien, entonces no se va a cancelar. Pero si hay uno que ya opina mal y ese uno es más importante que todos los otros, entonces ya se cancela. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O se querrá transformar también, ¿no? O sea, coger lo tuyo y modificarlo, adaptarlo. Esto es lo que decíamos en películas o en obras literarias de hace tres siglos. Es imposible adaptar a la actualidad porque se dicen locuras y se dicen cosas así, pero increíble en el momento. Pero igual que lo que estemos hablando hoy, de aquí igual 20 años, un comentario que podamos hacer que ahora nos parezca normal es súper ofensivo. Si sigue así el avance de la sociedad. Claro. Al final... Pero no creen que es un poco importante esto de... Bueno, no sé si cancelar, pero si no dar relevancia a algunas cuestiones de ahora y del pasado para visibilizar todos estos problemas y que nadie se quede callado ante alguna problemática, ¿no? Sí, pero yo creo que mirar cosas del pasado se tiene que mirar con la óptica del pasado, no con la óptica del presente. Es decir, cancelar ahora cosas de hace 100 años, pues no tiene mucho sentido, porque la sociedad ahora no está igual que hace 100 años. Y también te digo que hay demasiada cultura de la cancelación. Y sobre todo con los artistas, que es lo que te he dicho antes. Tú aprecias la obra del artista, no al artista. Yo creo que depende, ¿no? Tú tienes que valorar a la obra, no al artista. Si no, ya es mirar su vida personal, no es valorar el arte. Claro, pero hay muchas canciones o cosas que también hablan de su vida personal y entonces es como que la gente se siente traicionada, ¿no? Porque es con esa música o con esa película que se sentían identificadas con ese autor, o sea, se sentían identificados directamente con esa persona y se ha convertido de una forma, eso es como que les lleva a pensar, no, yo no quiero ser igual a esta persona que antes me sentía identificada. Pero entonces es que tú como individuo que valora arte, no valoras arte, valoras a las personas, sí quieres sentirte identificado. Quieres ser como el artista que está haciendo lo que, ¿sabes? No quieres ser tú mismo. O sea, estás intentando como verte a ti mismo en esas obras, entiendo, ¿no? Sí, esto pasa por el fanatismo. Exacto. Es decir, hay muchas personas que su vida o su pasión es para un artista y vive para y por un artista. Y eso al final te lleva a ser tóxico. Es decir, tu vida depende de lo que haga personalmente ese artista. Y eso al final te perjudica a ti, en tu vida. Y este fanatismo extremo, que es lo que lleva también a la cancelación, que es lo que hemos dicho antes. Es eso, que la persona también tiene que controlar el punto de fanatismo porque hay veces que ya se pasa y quieres conectar tanto con el artista que si ya te identificas con él o algo y encima después se le acusa de algo mal o lo que sea, es que te sientes traicionado incluso mal. Puede ser que estés, ¿no? Sí, tal cual. Pero tú cuando ves, o sea, perdón si me estoy repitiendo, pero cuando tú ves una obra tienes que verte a ti mismo, no al artista, ¿sabes? Tienes que entender lo que significa para ti la obra, no lo que significa para el artista, que está bien conocerlo, pero tienes que ver lo que esa obra hace en ti, no lo que el artista ha hecho en la obra. Ver desde fuera, básicamente. Claro. Es como ver desde fuera la Segunda Guerra Mundial. No la puedes ver desde dentro. No puedes opinar como uno más. Claro. Tienes que opinar desde tu perspectiva actual y pensar cómo era en esa época. Claro. Claro, es una combinación, ¿no? Sí, sí. ¿Y no creéis que también se ha caído mucho en un paradigma conocido en las redes sociales como generación de cristal? Bueno, podría ser, pero bueno, no sé. Es que es lo que se nos acusa mayoritariamente a los jóvenes, ¿no? De que todo nos afecta al 100%. Pero yo creo que es porque ahora lo expresamos, ¿no? Porque antes no se tenía tanta libertad para poder opinar, para poder expresar, ¿no? Y es por eso que recriminan a la juventud o la sociedad más joven de ahora por esas cuestiones. Pero sí que, o sea, es como un mixto mi respuesta. O sea, sí que hay gente que está aprovechándose de que hay mucha libertad para poder expresarse y de que todo, si no está a favor de lo que está en su cuadrado de opinión, está mal, ¿no? Es como que no hay un respeto. Pero hay otras personas que no considero que sigan eso. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que la gente se mete demasiado en la vida de los demás, ¿sabes? Sobre todo por Twitter. Bueno, pero... Otra historia ya, eso, ¿eh? Sí, pero se meten en la vida de todo el mundo. Vaya genio, ¿eh? El que creó Twitter. Tú también eres un artista, ¿eh? Claro. Sí, a ver, hay un exceso de opinión, de opinión sin argumentos y sin saber. Pero es que esto es lo que ha provocado la sociedad de hoy en día. Y al final la gente antes como que se tenía más respeto, ¿no? Y ahora ya no tanto. O solo tengo respeto si este tiene mis ideas. Si no, ya no. Y claro, ese es el punto. Al final también es un tema ético o moral. Sí, pero yo creo que esto no solo pasa en opiniones así de, yo qué sé, de un artista o sobre alguna cosa que esté pasando en el momento, sino también en la propia política, ¿no? Por ejemplo, uno de izquierda no puede escuchar o respetar las ideas de una persona de derechas, ¿no? Es como que pasa, yo creo que está pasando en todos los aspectos de la vida actualmente, como se está dirigiendo la sociedad. Y bueno, yo quería para concluir un poco, es que creo que, bueno, no sé si hay alguno que no pueda separar al arte del artista. ¿O estamos todos de acuerdo que se debe separar? Yo no sé, ¿yo sé y tú? Yo sí. Sí, sí, yo también. ¿Tú? Entonces, yo depende, yo dije que depende de si está relacionado o no está relacionado, ¿no? No, 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 en eso totalmente. Y depende de la gravedad, ¿no? De la gravedad de lo que haya hecho. Si hay un artista que ha hecho algo muy dañino, muy malo, pues entonces a lo mejor me planteo seguir viendo a este artista, ¿no? Claro, pero si es una tontería... El problema es cuál es el límite, ¿no? Claro. El límite lo expones tú. Sí, sí, es verdad, es verdad. La propia persona, ¿no? Tú decides lo que escuchar y lo que no. Claro. Y bueno, quería decir una frase que sería básicamente lo que resume este programa, que sería que sí podemos matar al autor, pero no podemos matar a la obra. Básicamente para concluir un poco este programa. Sí. Y bueno, muchas gracias. San Juan. Bueno, muchas gracias por escuchar esta colaboración. Y bueno, hasta la próxima. Ya no hay próxima. Ya no puedo olvidar, quemo cada mañana solo para recordar, encima mío estaba, te encantaba gritar, encima de la cama... ¡Suscríbete y ascendente! ¡Una la mitad! ¡Algúrindo! ¡Gracias! Gracias.